¡Suscríbete y activa la campanita! Ahí estaban las palabras de Carlos de Cabardo, un video que grabó justamente un día antes de la gran final de la Copa América, un día antes de morir también. El sábado fue un día muy raro, porque justamente estábamos viviendo la previa del partido frente a Argentina y supimos de la muerte de Carlos de Cabardo. Así que a su familia, un abrazo enorme y a ti, Carlos, este aplauso gigantesco de todos nosotros, de tu Chile campeón de América, compadre.